he visto esto que lo ha hecho tanto luke luke como casta vale lista de niveles actualizada por casta y yo vale estos son los niveles que han puesto de el lcq lcq y mundial vale hanbel y zeta crisis raccoon y pioners sk el nivel no se llama ese equipo rival esport y elevate elevate drive luminosity o un chiquito ten como tierce el de space station space station gaming navi foot y eclipser luego tinkes y angelic que ahora sería bc gaming y aquí los tres últimos también con e y como efe el equipo los equipos chinos no no sé quiénes son cada uno pero bueno serían todos y lotos serían fenice y sería el equipo este que es que lo sea vele lini no no sé yo no sé yo yo creo que está ahí medio medio yo cambiaría alguno pero explican también todos los teams el por qué lo ponen en tiene ese tiene hasta hasta el tier efe humble llegaron a 4 de 5 finales este año el equipo más consistente y sólido en la región más difícil espero verlos en lan zeta que pone aquí luke luke los campeones del mundo del año pasado ganaron 2 de 5 finales mensuales en la región más competitiva draf y habilidad increíble y el mes pasado nos mostraron todo el potencial que tenían para el mundial interesante crisis racón crisis racón en términos de habilidad me decen el nivel ese sin lugar a dudas es sólo que sus trazos malos y los traves son una parte son una gran parte del juego actualmente claro este año creo que juraría que crisis racón no tiene no tiene entrenador no tiene coach no mayones pioneres probablemente el mejor equipo de la región dna este año dos victorias muy limpias la final mensuales darán mucho de qué hablar dentro de unos meses para el mundial sk gaming a principios de este año fue un muy buen comienzo pero a medida que pasaron los meses el rendimiento de cayó un poco esto lo cambiaría actualmente como han ganado en la lan lo cambiaría sinceramente cuidado yo le subiría quiere ese o incluso primero de tierra vale si aquí lo veis primero de tierra lo pondría o incluso tiene ese vale estaría por aquí mi opinión elevate vale en términos de habilidad y draft pertenece al nivel a pero debido a la coherencia falta experiencia en lan sólo está incluido en él en el b es verdad que es importante tener en cuenta en la lan no es y si tiene más experiencia en lan debería estar más arriba por lo tanto por eso mismo digo yo que se que debería estar mucho más arriba que el tier b rival es por nadie esperaba que tuviera un desempeño tan bueno a principios de año buena habilidad y bueno borradora draft no sin embargo la gran pregunta cómo le exigirá el lan esto ya suponiendo no su posición de cómo le van a ir lan y tal cual vuelvo a decir en lan la gente o se crece o se chica y mucha gente piensa que por ser mal una región van a estar en lan igual y no porque en una región vas con términos de servidores en cambio si tú estás jugando una lan todos tienen que tener el mismo pin todos tienen el mismo aparato etcétera entonces es distinto drive gaming clásico no un equipo un poco inconsistente este año pero con la incorporación de fadalista y su experiencia en lan son uno de los favoritos para esta lcq también se pueden mejorar los borradores los draft no bueno volvemos a decir lo mismo trifon que da ya tenía un mal desempeño este año una lan de trifex un espectáculo siempre luminosity llegaron a 3 de 5 finales este año pero no pudieron ganarla ni una sola vez además los borradores no fueron los mejores como estamos acostumbrados en ese equipo los draft borradores draft vale veamos si pueden recuperarse a tiempo para el cq yo a luminosity lo subía a luminosity lo subía luminosity la apuesta en el tier B verdad no tier C yo lo subía por lo menos a tier B porque han llegado a 3 de 5 finales 3 de 5 finales son muchas finales no ha ganado ninguna sí pero son muchas finales yo creo que estaría mucho más por encima luminosity tier B lo veo bastante bastante rentable ¿sabes? Tim Ogurchiki este año no han pasado las semifinales pero desde la incorporación de drag es como un equipo mucho más completo bueno Ogurchiki también lo subía a tier B no lo tendría tampoco en tier C la verdad ha tenido muy buen o sea ha tenido un año en plan así medio medio y luego bueno al final se han podido crecer un poquito con drague ¿no? Ripley totem aquí viene un poquito la polémica primeros dos meses muy difíciles más los drafts todo quedará subido en los drafts ya que en términos de habilidad es muy difícil ganar a estos jugadores y si sabemos perfectamente que Ripley totem en todas las LAN siempre ha ganado ganado el año pasado a los campeones del mundo de ese momento ¿vale? que era Chris y Raccoon estaba con roles estaba con Joker etc ¿no? Tier C lo veo tier C me duele me duele porque está ahí papi caos y es normal que me duela porque bueno pues caos es un jugadorazo ¿no? pero en LAN se crece muchísimo tanto caos como mauro como mauri ¿eh? así que muchísimo cuidado con ellos lo dejaría en tier C porque no tenía un buen desempeño de año no llegaron a clasificar en una de las finales entonces lo tenían bastante complicado son sexto de región cuidado ¿eh? cuidado igual tier C ¿eh? space station gaming incluso siendo el equipo más fuerte este año en la región de Sudáfrica 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 no es Sudamérica ¿no? que aquí bueno la traducción a veces madre mía en nuestra opinión pensamos que la falta de competencia en ese es el motivo por ponernos en D a ver si pueden sorprendernos en el mundial este año le han puesto en tier D a space station primero de región ¿eh? primero de región space station con 512 puntos que creo que es el el que más tiene de todas las regiones el que más tiene ¿no? dicen que por falta de de nivel yo ese A lo he visto con un nivelón ¿eh? bastante bastante nivel yo no lo he dejado en tier D ni de fly mínimo 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 tier C B mi opinión ¿eh? ponemos en LAN como como bien dicen ¿no? NAVI aquí tenemos otra polémica con el con el equipo ¿no? no fue un buen comienzo del principio de año pero al final se recuperaron después de que AC se unieran a ellos y ayudar al equipo a mejorar sus drafts lo que lo ha ganado en el último segundo para clasificarse para el LCQ y si amigo se clasificó de últimas con un punto de diferencia loco loco la verdad no ha sido su mejor su mejor temporada la de NAVI la verdad pero creo que ganó una final mensual la primera no clasificó la segunda la ganó después no clasificó se quedó en 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 cuartos de final luego ganó otra ¿no? si es que ha sido un equipo muy irregular ¿no? no ha sido un equipo constante y si la pondría en tier D a NAVI si lo pondría en tier D este año porque ha sido irregular totalmente FUT ¿vale? FUT eSport en los antiguos mini P.E.K.K.A. ¿vale? la misma plantilla que NUNS el año pasado también en lo antiguo de de NUNS incluso de CES y tal ¿no? son una pieza nueva jubileo no tiene experiencia en LAN será muy interesante ver como lo hacen este LCQ no tienen experiencia en el LAN es un equipo que sigue siendo la misma plantilla del año pasado y NUNS fue uno de los equipos más fuertes del año pasado pese a que no llegó a a pasar de ronda en en el en el mundial ¿no? pero bueno la cosa es que aunque no tenga experiencia en LAN el que sí tiene experiencia en LAN es ROL y ROL te da una tranquilidad y esa tranquilidad se transmite y entonces yo diría que FUT no puede estar en tier D yo lo pondría tier B o C+, ¿vale? tier D no lo veo sí que es verdad que los jugadores son los que juegan y ROL no es el que juega pero ROL te da la tranquilidad totalmente de que vas confiado, vas con un coach que es uno de los mejores coaches del mundo junto con con Danz junto con Pedro Ijarro junto con ROLLE, etc. así que cuidado Eclipsar Eclipsaris por OP de JSK para formar equipo con su mejor amigo Gugu el equipo revelación consistente a veces pero siempre sorprendente lo suyo es ser desvalido no sé lo que significa esto underdog ah bueno lo suyo es ser underdog es decir, underdog es por debajo del top ¿no? y lo deja en tier D yo Eclipsar lo subía también a tier C ¿eh? ¿por qué? porque mira pese a que ha estado un poquito irregular este año en alguno de las o sea, llegó una final no la ganó porque creo que se enfrentó a Humber y no la ganó pero llegó una final y peleó bastante bien yo creo que está a la par de de Totem que aunque los puntos a lo mejor no sean tan 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 reflejados ¿vale? son mmm 20 puntos yo creo que está ahí a la par con con Totem que sí que es la segunda LAN que va a tener OP sí, por supuesto el año pasado fue la primera era un rookie y este año pues tiene un poquito más de experiencia incluso en LAN ¿no? así que cuidadín ¿eh? también han estado juntos durante todo el año ya hemos visto que bueno, en las cámaras salía Google P que estaban en la misma Gaming House junto con SK con Totem, etc ¿no? entonces bueno mmm veremos veremos porque una LAN cuidado cuidado con Eclipsar ¿eh? yo lo subía a tier C mínimo Tosis Lotus aquí vienen otras tres polemiquillas ¿no? en plan los tres que son de China que nadie sabe mucho de ellos pero bueno en su región son las más fuertes en draft y habilidad pero a nivel internacional la región de China nunca ha ganado ni un solo juego oficial a ver si pueden cambiarlo este año hay que destacar que Tosis Lotus aunque lo haya dejado en tier E ¿vale? Tosis Lotus ha practicado Scream con Crazy Raccoon ¿vale? Crazy Raccoon y varios de Japón ¿por qué? porque los servers los tienen ahí entonces podían jugar entre ellos no con el mismo juego obviamente sino descargarse la versión global obviamente hace una VPN y todo esto lo movida ¿no? y te pone a jugar con otro a lo mejor tiene un poquito de delay sí pero ha practicado con ello y por eso son los más fuertes de región porque ha practicado con gente del global obviamente que es hay más nivel ¿no? que solo en China así que hay que tenerlo mucho en cuenta al equipo de Tosis Lotus que puede sorprender muchísimo Angelic actual BC Gaming tuvieron mucha suerte con el grupo que obtuvieron este año pero lograron clasificar para el ECQ así que veamos si pueden mostrarnos su verdadero potencial de draft y habilidad y sí lo dejan en tier E ¿vale? lo dejan por aquí en tier E yo lo dejaba en tier D ¿vale? ahora mismo actualmente en tier D pero bueno os recuerdo que BC cuando el año pasó pillado a Tosis Lotus nadie daba un duro por ello y al final llegaron al mundial ¿no? así que poca broma poca broma Angelic se ha quedado tercero de región no tan tan consistente como un rivalist por el Crazy Raccoon pero hay que tener mucho cuidado pero muchísimo cuidado BC Gaming le va a inculcar en la cabeza lo mismo que le hicieron a los a los chinos el hacer screen el practicar el intentar darle a todo lo que puedan y y llegar con un nivel decente para el para el CQ ¿no? el siguiente sería Team Kesho pero no sé por qué no me sale aquí en plan como que como que está en el hilo ¿sabes? 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 ¿sabes?